Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial para explicarles la segunda parte de cómo hacer la metodología de la investigación. Aquí vamos a ver cómo se elabora el enfoque de la investigación, así que comenzamos. Bueno, ¿qué es el enfoque de la investigación? Es la forma en que nosotros nos vamos a aproximar a nuestro objeto de estudio, a nuestro fenómeno de estudio. Entonces puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Ahora, en este caso, lo que tenemos que saber es que el enfoque que vamos a decidir va en esta hecha relación con la hipótesis planteada, con los objetivos establecidos y con las preguntas o la pregunta de investigación que hemos elaborado. No se utiliza o no se escoge de manera arbitraria, sino va en esta hecha relación con esos elementos que acabo de mencionar. Yo aquí les elaboré un cuadro para que ustedes pudieran ver precisamente el enfoque que existe, la definición de cada una de ellas, poniéndolo en amarillo como la palabra clave y las características. En las características puse los colores, si se dan cuenta, que son similares, tanto del cuantitativo cualitativo, para que noten cómo se contrastan las características. Obviamente hay más características, pero estas son considero las más importantes. El enfoque cuantitativo, como su nombre lo indica, busca medir. Esa es la intención. Busca medir la realidad que vamos a nosotros a investigar. Busca un número, establecer numéricamente precisamente los resultados. Entonces, bueno, dentro de las características están busca probar la hipótesis que previamente nosotros hemos establecido. Mientras que en la parte cuantitativa lo que busca es comprender, en este caso, la realidad. No busca medirla, busca comprenderla y esa es la palabra clave o esa es la diferencia importante. Entonces, en las características no se prueban las hipótesis, es decir, en los trabajos cualitativos lo que nosotros buscamos es que la hipótesis o las ideas vayan surgiendo conforme nosotros vamos investigando el fenómeno. Dice que en el cuantitativo examina la realidad objetiva. Recuerden ustedes que el enfoque cuantitativo se basa mucho en lo que es el positivismo, muy parecido a lo que son las ciencias naturales que señalan que la realidad es objetiva y hay que, en este caso, analizarla tal cual sin que intervenga la idea o el pensamiento del investigador, es decir, que no intervengan esos fenómenos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que en el cualitativo él entiende que pues las realidades son subjetivas, que va a depender un poco de los sujetos, del pensamiento, de la acción de los sujetos, que en este caso pues es bastante subjetivo. En cuanto a las técnicas de recolección de la investigación, que son los enfoques cuantitativos, vamos a ver que utilizan datos estandarizados. ¿Qué significa esto de datos estandarizados? Bueno, que están preguntas en muchas ocasiones que ya están previamente establecidas y que además las opciones de respuesta pues ya están propiamente, digamos, señaladas, pues A, B, C, D y no hay forma de que exista alguna otra opción, ¿no? No son preguntas abiertas. Normalmente se le pregunta que son preguntas cerradas. En el caso del cualitativo, la mayoría de estas no son, no son estandarizadas. Son normalmente preguntas abiertas en donde la persona que se le estén entrevistando, ¿no? Etcétera. Vamos a ver que puede contestar abiertamente. Entonces, el enfoque cuantitativo pues utiliza la estadística. Vamos a ver que tenemos que hacer gráficas en la mayoría de los casos para representar los resultados obtenidos. En este caso, mientras que en el cualitativo no se basa en la estadística, se basa más bien en una descripción, en una cuestión que tiene que ver más bien con una redacción buscando, digamos, coherencias, buscando similitudes, diferencias, ¿no? Respetando siempre como la idea de cada uno de los sujetos a que nosotros investigamos. Y finalmente en el cuantitativo los resultados pueden generalizarse. Es decir, pueden aplicarse a otras poblaciones, pueden aplicarse a otros lugares los resultados. Mientras que en el cualitativo se entiende que pues cada población, cada lugar, etcétera, son diferentes y por lo tanto, pues los resultados solamente se van a aplicar específicamente a ese lugar, a esa población al cual tú estás estudiando. Mientras que, bueno, en el caso del enfoque mixto hay que debemos ver que es la combinación tanto del enfoque cualitativo como del enfoque cuantitativo. Sí, hay estudios en donde puedes hacer totalmente estudios cuantitativos, otros cualitativos, pero en algunos otros puedes hacer tanto cuantitativos como cualitativos y se le llama enfoque mixto en este caso. Los enfoques mixtos pues va a depender mucho, recuerden lo que les dije, de la hipótesis de los objetivos que ustedes estén planteando. De antemano no escojan ustedes el enfoque, ¿sí? Primero elaboren los objetivos, qué información quieren obtener, vean el planteamiento de problemas, su hipótesis y en función de eso, ¿sí? Automáticamente los va a llevar al enfoque que ustedes van a utilizar, ¿ok? Recuerden que en los otros videos ya hemos hecho, por ejemplo, un tema como ejemplo para elaborar todo lo que es el protocolo de investigación y hemos hecho la pregunta de investigación, hemos hecho ya los objetivos de investigación, la hipótesis de investigación y, bueno, en función de eso, ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se debe redactar esto de la metodología de la investigación y específicamente el enfoque que estamos utilizando. Vean, el objetivo es determinar la situación del bullying y de las estrategias de prevención implementadas por los profesores del grupo quinto semestre de la preparatoria José Martín, turno matutino en la ciudad de Puebla. Vemos que dice el objetivo determinar, hicimos un video acerca de cómo se elaboran los objetivos y de todos estos puntos. Y bueno, como hablamos es determinar, entonces si vas a determinar es más bien un verbo que nos va a llevar a un estudio totalmente cuantitativo. Y bueno, planteamos la hipótesis, no, que los casos que se presentan es por la falta de adecuadas estrategias de prevención implementadas por los profesores. En el caso de la definición y operacionalización de variables, ahorita vamos a ver cómo quedó. En cuanto a la identificación de las variables, ya habíamos detectado cuál era la variable dependiente de esa hipótesis planteada y cuál era la variable independiente. Recuerden que la variable dependiente, ya hicimos un video respecto a este tema, bueno, se alusiona que la variable dependiente era la consecuencia, mientras que la variable independiente será la causa. Ya una vez que la habíamos identificado, bueno, tenemos que operacionalizarla. ¿Qué es? Primero hacer una definición conceptual del, precisamente, del término que estamos identificando y después señalar en la definición operacional cómo vamos a obtener la información de ese concepto, de ese término, de esa información que estamos queriendo hacer en los objetivos. Bueno, en este caso pusimos que la definición operacional para detectar los casos del bullying. Bueno, vamos a aplicar un cuestionario, dice, con 17 preguntas cerradas, que son dicotómicas, estructuradas, no estructuradas, ya más adelantaré videos respecto a ese tipo de preguntas a los alumnos. Aquí se establece que en este caso se aplicará a los alumnos. Ok, entonces vemos que ya estamos estableciendo de antemano, bueno, qué tipo de instrumento vamos a nosotros a aplicar. En cuanto a la variable independiente, las estrategias de prevención, vimos que también se va a aplicar un cuestionario, pero ahora en este caso vamos a aplicarlo a los docentes. Sí, aquí tenemos a nuestros dos, a nuestras dos poblaciones de estudio. Este video ya lo hicimos, pueden checarlo ahí en el canal, en la descripción, les voy a dejar el link para que lo vean. Y bueno, ya teniendo esto, pues será mucho más fácil saber el tipo de enfoque que nosotros vamos a utilizar para nuestro trabajo. Ok. Por si se están preguntando qué tipo de técnicas e instrumentos utiliza cada uno de los enfoques, bueno, les dejo este cuadro para que vean que el enfoque cuantitativo utiliza técnicas como la encuesta y la observación. Y el instrumento, si es una encuesta, es el cuestionario con preguntas cerradas y la observación una guía de observación. En el caso del cualitativo puede utilizar la entrevista y el instrumento se llama cédula de entrevista. En el caso del focus group también, que es cuestionario con preguntas abiertas. Y en el caso del enfoque mixto puede utilizar tanto técnicas del enfoque cuantitativo como cualitativo y así mismo sus instrumentos. Pero bueno, haré más adelante un video. Cuando lleguemos a este punto de la metodología con más calma explicando cada una de ellas. Una vez que nosotros ya hemos decidido qué tipo de enfoque es el que vamos a utilizar de acuerdo a nuestro planteamiento de problema, nuestros activos, nuestras hipótesis, ya nuestra operacionalización de variables, bueno, nos queda más que redactarlo dentro de la sección de metodología de la investigación. Recuerden que cada uno de los apartados de la sección de metodología son breves, deben ser concretos, puntuales, ¿no? En este caso. Entonces vamos a ver qué vamos a poner en el enfoque, en el diseño, en la población, muestra, muestreo, técnicas, etc. En cada uno de ellos hay información muy específica y concreta que hay que señalar. ¿Cómo se redacta? Yo aquí les dejo este formato que pueden ustedes utilizar para su trabajo. Nada más modificar algunos puntos, pero en general esto se puede aplicar para todos los trabajos. Dice enfoque en la investigación. Vean cómo lo redacté. Dado que se busca comprobar la hipótesis, ojo, porque en este caso estamos hablando de que vamos a hacer estudios de carácter cuantitativo. Bueno, en el caso del ejemplo que les estoy dando, si ustedes fueran del estudio cualitativo al final, bueno, aquí tendrían que poner, dado que en este caso no se busca comprobar una hipótesis previamente establecida, ¿no? Pues y los objetivos trazados, el presente trabajo será elaborado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo. Ahí ustedes tendrían que señalar que es un enfoque cualitativo, es decir, hacer una modificación. Pero en general este pequeño cuadrito, este pequeño párrafo, lo pueden utilizar ustedes para su redacción. Y, e importante, después de establecer qué tipo de enfoque, bueno, señalarlo, su definición, que es el enfoque cuantitativo o cualitativo a partir de un autor o de autores, ¿no? En este caso, pues utilizo el libro de Fernández y Bautista, la de Metodología de la Investigación, 2003, Página 12, y bueno, aquí hago la cita. Recuerden que debemos utilizar normas APA en la mayoría de los casos, en otros trabajos utilizan otro tipo de normas. Yo he estado trabajando con las normas APA, ya tengo en mi canal toda una serie de tutoriales donde hablo de cómo usar las normas APA para libros, revistas, periódicos, aquí les voy a dejar en el link todo lo que son estos videos y si no pueden consultar mi canal. Eso ha sido todo mis queridos educandos, espero haya sido de mucha utilidad, espero que comenten, que se suscriban, que le den like, que compartan este video, esperen los próximos videos sobre esta cuestión de la metodología de la investigación, sobre cómo hacer la bibliografía, la conclusión, la introducción, los demás videos, estén al pendiente. Hasta la próxima.